Estamos de regreso. Hoy siempre me place. Hay varios segmentos que me gustan y este es uno de ellos. No voy a mencionar los otros porque se pueden molestar algunos. Sí, me gusta mucho porque tiene que ver con la salud, con el bienestar, con la alimentación. María Mercedes Juan, un placer, bienvenida. Vamos a hablar de nutrición funcional. ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien y me encanta que hoy ya está uniformado. No, andamos. Pocas veces sucede esto en cámara. No nos hablamos antes. No nos hablamos con usted, sí. ¿A qué nos referimos con nutrición funcional? Muy bien, te iba a preguntar antes, ¿qué entendemos por nutrición convencional? Nutrición convencional. O la medicina convencional. Bueno, que a lo mejor hay criterios que se aplican para todos y no necesariamente es así. Exactamente. Hasta hace tres años se trataba una nutrición o medicina funcional donde el enfoque, digamos, de la patología era meramente dejando atrás al paciente y enfocándonos únicamente en la enfermedad de la persona. ¿Qué significaba eso? De que en el caso de la nutrición, cuando el paciente te llegaba al consultorio y te decía, por ejemplo, que tiene diabetes, hipertensión o bien obesidad, vos te enfocabas en hacer ese cálculo calórico perfecto en macronutrientes, micronutrientes, con alimentos que a la persona le gusta o no le gusta y ahí se acababa la consulta. Ahora, el nuevo giro que ha tomado la medicina como nutrición holística, lo que vamos a llamar, o medicina funcional o nutrición funcional, es que ya la consulta no es basada en la enfermedad precisamente, sino va de la mano o en un segundo plano y la cita se tiene que enfocar en la persona. Entonces, cuando te hablo de la persona, hablamos de estilos de vida principalmente, hablamos del ambiente, es decir, de la casa donde vive, quién cocina en la casa, qué trabajo tenés, que si tenés hijo, orientación sexual, que eso es muy importante. Y empezamos a hacer como un tamizaje porque ya hay estratificaciones de riesgo incluso para ver cómo está tu ambiente, que eso en psicología se trata mucho. Y todo esto se va a centrar, en el caso de la nutrición, en el intestino, que en otros programas hemos hablado de la microbiota intestinal, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a trabajar con alimentos específicos, que ahora le llaman alimentos funcionales, para ver de qué forma podemos expresar la genética de esa persona de una mejor manera. Entendiendo esto, si no resolvemos el problema ambiental al que vos te referís, la alimentación, a lo mejor, la parte nutricional no va a tener su efecto. Exactamente. Entonces, resolvamos la parte externa de ese individuo y después tratamos la parte nutricional. ¿No lo habías pensado así? Sí, y ahí es donde viene otro, digamos, otro giro que se llama psiconutrición, que entonces la nutricionista no es porque tiene la herramienta al 100% para poder mejorar el ambiente de la persona o el manejo del ambiente, sino que ahí tiene que entrar un psicólogo de por medio. Entonces, se triangula la consulta y ya tenemos una atención más holística que se ha trabajado, ¿verdad? Ahora no sé si ha escuchado ese tema que se centra meramente en la persona y no precisamente en el tratamiento. Ahora, ¿por qué no en el tratamiento, perdón, o en la patología como tal? Porque la patología al final, si hace un perfecto cálculo calórico, de macro, de micronutrientes, sabes de qué va a funcionar. Pero si tenés obstáculos como el ambiente, no puedes hacer nada. Pero además, puede ser que el resultado se dé, pero no sea un resultado a corto plazo, no sea un resultado a largo plazo, que la persona cambie realmente su mentalidad o su entorno al que vos te referís. Es correcto. Entonces, para cambiar ese entorno y la forma, digamos, la base de ese tratamiento de la nutrición funcional es educar al paciente mediante la ciencia. Porque ahora ya si te fijas, en redes sociales sale demasiada información que no te dice cuál es la fuente o de dónde sale esto. Entonces, la nutrición funcional se basa meramente en ciencia y educar al paciente casi que con artículos científicos. Entonces, esto es súper importante también porque de esta manera el paciente va entendiendo el por qué actúa como actúa y qué cosas puede cambiar en su ambiente, ¿verdad? O intentar bloquear o manejar de una distinta manera para poder alimentarse mejor. Ahí la explicación entonces es que cuando, me imagino, vos atendés a un paciente, no solamente le preguntás de su nutrición, sino con quién vive, qué hace, dónde trabaja, qué hora se levanta, qué hora se acuesta, cómo duerme. Totalmente. Entonces, a veces llega una persona que hace ejercicio, no sé, 90 minutos al día, que te hace cardio, hace pesas, come bastante bien, come en sus tiempos. Y entonces, cuando empezás a hacer la entrevista o levantar el expediente clínico de ese paciente, de con quién vivís, cuántos hijos tenés, de qué trata tu trabajo, a qué hora comes, etcétera, después ves de que hay una inflamación, te pongo un ejemplo, ¿verdad?, de un atleta que me pasó hace poco, una inflamación crónica en el colon que no lo permite pensar bien o concentrarse como él quisiera. Entonces, el performance de esa persona, ya sea en el deporte, ¿verdad?, o incluso el aguante que tiene en el trabajo no es el mismo. Entonces, ¿de qué forma podemos trabajar o qué alimentos podemos incluir? Eso depende, ¿verdad? Porque así como a una persona el cacao le puede caer muy bien, a otras personas lo pueden acelerar y la taquicardia, ¿verdad? O así el té verde, que antes lo mandaban así 3 litros al día para perder peso y era la panacea, ahora ya se sabe que no, que si bien es cierto, acelera tu metabolismo en un 5%, al igual que el café, ¿verdad?, pero es un máximo de 3 tazas al día. De acuerdo. Porque si no, te eleva el cortisol y el cortisol lo que hace es aumentar adiposidad a nivel abdominal en la parte baja principalmente. Entonces, la nutrición funcional va más allá de, tengo esta enfermedad y vengo a tratarme. Si no, se centra en el paciente y ver de qué forma el ambiente puede ser cambiado y dependiendo de eso, trabajamos con alimentos específicos. Estimado, vea, le voy a pedir al switcher, póngame la cámara esta, por favor. No cometa el error de creer que los procedimientos que muchas veces recomiendan redes sociales son efectivos. Hay que hacer un cambio mucho más profundo, ¿no? Es correcto. Y te voy a contar un chisme aquí, que todo el mundo lo sepa. Ayer llegó un chef al consultorio. ¡Dios! Ya sé quién es, ya sé quién es. Y te voy a decir por qué. ¡Anda o leire! Verás, hoy le ofrecí pan. Le iba a invitar a un pan. Y vos sabés lo que pasó. ¿Pero a ti vos, por qué andás ofreciendo pan? No, yo no como, yo se lo ofrecí a él. Ah, ok, ok, ajá. Yo lo compré y lo voy a invitar. Me dice, no quiero. ¡Yay! Empezó muy bien. Y chocolate y todo. Pero bueno, con él estamos trabajando nutrición funcional, ¿verdad? Solo tuve una probadita de la primera cita, pero vamos a ir viendo. Ténganlos todos presentes, ¿verdad? Entre cada, cada miércoles lo voy a ir aquí midiendo. ¿Qué tendrá como meta nuestro chef? Lo sabremos después. Le voy a preguntar off the record. Off the record, ya. Porque quiero averiguar realmente cuál es el propósito que tiene. Este 2021, yo no sé, pero viene con todo, te digo. Qué alegre, nos alegra. Yo creo que a los amigos lo menos que podemos hacer es animarlos a lograr sus metas. Y si esa es la meta del chef, nosotros nos sumaremos también. Claro que sí, justo. Muchas gracias. Yo no sé si tenías una información más. Me está diciendo acá nuestro productor que tenemos corto tiempo. Recomendaciones finales. En realidad la recomendación es de que si van al profesional de la salud y simplemente se basan en la enfermedad como tal, en realidad esa consulta está incompleta. Porque ahora el giro que tenemos en la parte médica es centrarnos en el paciente. Y esto es sumamente importante. La terapia es siempre buena. Yo soy partidaria con Albarroni, por ejemplo, ¿verdad? De buscar terapia. Porque esto ayuda de la forma como actuamos, como nos alimentamos. Y entonces... Me gusta, me gusta verlo. Ver realmente es un tema de manera integral, un trato integral, aislado. Si vas a nutrición y tu parte emocional está alterada o tu entorno, insisto en ello, está alterado, probablemente no vas a lograr los mejores resultados. Totalmente. Gracias nuevamente. Gracias, Gusto. ¿Cómo te encontramos, por fa? En redes sociales estoy como Nutrimental con WM. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter. Así que ahí siempre me están escribiendo y vamos a estar como con un Facebook Live también. Me alegra mucho que siempre nos traigas esas informaciones que son valiosas. Y hay que aprovechar el conocimiento que está disponible, segmentos como esto. Pero además hay información buena en redes sociales que tenemos que leerla y aprender a filtrarla también. Saludos nuevamente. Gracias, Gusto.